Isabel, muy buenas noches. La estrategia del gobierno de los Estados Unidos de América y que se enmarca en la visita próxima de la vicepresidenta Kamala Harris, sin lugar a dudas deja muy clara que es atacar justamente el problema de la inmigración que va de sur a norte de los países centroamericanos cruzando por México hacia los Estados Unidos de una forma clara y tajante. Y es que la estrategia anterior del presidente Trump había sido la de ocupar a Guatemala, incluso a México como tercer país seguro, lo que con la llegada de los demócratas cambiaron las cosas de tal forma que se ha anunciado que en Centroamérica se instalará especialmente en Guatemala la primera de varias oficinas que quieren tener sobre un centro de inmigración que atienda justamente todas las solicitudes, peticiones tanto de asilo, de refugio, de restablecimiento y los pisados de forma especial que provocan en un momento dado la migración hacia los Estados Unidos. Con esto, bueno, van a cerrar también pues los caminos, las puertas para regular de una mejor forma ese difícil problema en el que se ha convertido en los últimos meses de este 2021 la migración hacia los Estados Unidos por el gran número de detenciones que existen, pero también ante las necesidades existentes de ir en mejor busca de vida. Isabela, muy buenas noches, cuídense mucho.